Porque tenemos belleza, algo que definitivamente a todas las mujeres nos encanta. Estamos con Bélgica y el día de hoy vamos a hablar de la preparación de la piel antes del maquillaje, que es súper importante. Muchas veces creemos que de una ya tenemos que ir al maquillaje, al grano, pero no, hay que preparar esta pielcita. Bélgica, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte ensaboreando la mañana. Cuéntanos, por favor. Muchas gracias, igualmente yo aquí contenta de estar nuevamente con ustedes. Y como tú mismo lo decías, la preparación de piel es muy importante, ya que ayuda a que nuestro maquillaje dure mucho más tiempo y ahora de hecho como usamos ya la mascarilla tenemos que tratar de hidratar bien nuestra piel para que no se nos dañe esta parte de la piel. Igualmente sellarla de una manera adecuada para que no se manche igual mucho nuestra mascarilla. Perfecto, entonces ¿cuál sería el primer paso? Obviamente el rostro tiene que estar totalmente limpio para poder iniciar. El primer paso que yo voy a hacer es colocar una vitamina C que sirve como un... O sea, nos ayuda como una barrera protectora para nuestra piel. O sea, para todas las... ¿De dónde consigo esta vitamina C? Yo te la puedo conseguir. Muchas gracias. Sí, por favor, necesito la vitamina C para mi rostro, todo lo que sea para recuperar. También sirve como antioxidante. Muy bien, perfecto. Sí, como antioxidante, entonces es súper bueno. ¿Y es grasoso o no es grasoso? No, si quieres puedes tocarle esto. ¿Perdón? Es como un gelcito. Ah, ok, perfecto. Ajá, es como un gelcito. Entonces eso es importante y siempre esperamos que se seque. Obviamente nosotros si no tenemos este ventilador, usted coge un cuaderno y listo. Ahí está, perfecto. Deja que se seque un ratito. El siguiente paso es usar... O la secadora, así es Martín. ...un contorno de ojitos en esta zona de aquí abajo de nuestro ojito. Ok. Eso nos ayuda igualmente a que no se nos cuartee esa parte. Déjame ver también, por favor. Quiero ver todo. Miren por arriba. Muy bien. Este igualmente tiene un efecto tensor, o sea, hace que se nos borren todas las niñitas de expresión que tenemos de abajo de nuestros ojos. ¿Me consigues dos, por favor? Exacto. Ya. El siguiente paso es usar un agua termal. Podemos usar un agüita termal. Y puede ser agüita de rosas también. ¿También? Sí. Exacto, aquí tengo agüita de rosas. Muy bien. Puede ser el agua termal o agüita de rosas que consigue. Igual las dos cosas sí se consiguen con mucha facilidad. En todo caso, creo que el agüita de rosas también es un poco más económica, pero en realidad es muy efectiva, así que también lo puedo utilizar. Ya, ahora lo que voy a hacer es colocar un serum. Ok. En el caso de ella voy a usar un serum. El serum se puede usar también una cremita hidratante. Eso te iba a decir. El serum es como la crema hidratante. Exacto, es como la crema. O el serum o la crema hidratante. Perfecto. O también se puede usar las dos. No hay problema. ¿No le deja la piel ya muy pesada? No, no, no. O sea, como en muchas cosas, no. Ok. O sea, en el caso de ella tiene la piel un poquito seca, entonces es recomendable que se hidrate bien. Pero entonces sí depende mucho de qué tipo de piel tengas para que no le caiga. El serum es muy grasa, preferible solo un serum. Ok, muy bien, perfecto. Entonces del serum vamos, vitamina C, contorno de ojos, agua termal o aguita de rosas, el serum o la crema hidratante. Ahorita vamos a usar el protector solar, que también es muy importante. Eso sí me lo pongo todos los días. Ajá, para que no tengamos manchitas. Entonces también colocamos el protector solar. Tú ahorita estás ocupando un protector solar que tiene un poquito de color. Exacto. Es súper bueno porque, por ejemplo, yo me pongo en la playa solamente ese protector que tiene un poquito de color y uno dice gracias, ya está espectacular, no necesito absolutamente nada. Y no solamente para la playa, puede ser súper bueno para los fines de semana que no nos gusta maquillarnos para nada. Exacto. Porque nos gusta estar con la piel súper fresca, con el protector solar, con un poquitito de color, está perfecto. Está perfecto, ajá. Ahora vamos. Ahora vamos a colocar un primer. Eso sí es dependiendo de cada tipo de rostro que tenemos nosotras, porque hay unos que son matificantes, otros que son para igualmente borrar las niñitas de expresión, otros para eliminar nuestros poros. Entonces, eso sí es dependiendo. Yo necesito las tres opciones. Eso sí es dependiendo de nuestro tipo de rostro. Igualmente, para que dure más el maquillaje, también es recomendable usar el primer. Muy bien. Igualmente, si desean una asesoría más personalizada, pueden visitarme en mi estudio de maquillaje. Yo tengo un estudio ubicado en Leloy Alfaro y Catalina Aldaz. Y o pueden escribirme los números que están en pantalla. Así es, en este momento, en este preciso momento que el jepecito dijo, márquela, aparecen los números de pantalla, los números de contacto en pantalla para que usted pueda llamar, hacer alguna pregunta en redes sociales también. Sí, como Bélgica, arroba Bélgica Soria Make. Muy bien, ahí está. En Facebook y en Instagram. En Facebook y en Instagram. Muy bien, ahora sí, después de hacer todo este proceso. Voy a sellar todo el proceso que hice antes con una agüita de rosas. Cierra los deditos. ¿Para qué nos ayuda esta agüita de rosas? Nos ayuda a hidratar, o sea, es para hidratar nuestro rostro para que nuestra base no se vea cuarteada, no se vea como pasta, porque hay personas que tienen la base como una pastita y eso es porque no preparan bien su piel. Ah, muy bien, entonces con esto, con todo el proceso que está haciendo Bélgica en este momento, usted va a evitar que su piel se vea cuarteada. Se cuarte. Y por supuesto lo que todas queremos, ¿no? Que se vea la piel lo más fresca y natural posible. Exacto. Creo que eso es lo más importante y lo que tenemos que conseguir con un maquillaje y por supuesto con este previo de la preparación de la piel. Igualmente lo que yo recomiendo ahora es como usamos mascarilla, usar la menor cantidad de base posible para que no se nos manche mucho la mascarilla porque hay chicas que se ponen. Uno se saca la mascarilla y sale mascarilla de mujer, de hombre, de mujer, la nuestra está toda marcada de base. Por más que uno hace lo que sea ya, pues no importa, la base se manche. En todo caso, como dice Bélgica, no colocar tanta base para que por supuesto y aparte de todo, para que no se manche tanto la mascarilla, pero también para que no nos quede la marca porque el rato de quitar se queda la marca desde la nariz, debajo de los ojos, de todo lado. Así que bueno, es importante toda esta preparación. Y también es importante difuminar nuestra base con una esponjita. Eso ayuda a que se vea un aspecto mucho más natural en nuestra piel. Muy bien. Ajá, entonces después lo que vamos a hacer es corregir las agujeritas. Vamos a colocar el corrector en esta zona. Igualmente lo difuminamos con la esponjita. Yo no sé si les pasa a todas las mujeres, pero quiero cogerme todo ese maquillaje. Quiero todo. Yo creo que a todas nos pasa, ¿no? Sí, sí, es verdad. Tenemos cosas nuevas y nos gusta experimentar y hay ciertas cosas que bueno, sí, nos encanta. Muy bien. Y ahora, mira para arriba, sellamos con un polvito. Yo la verdad recomiendo para las personas que tienen la piel grasa, que sellen su maquillaje con un polvo compacto. Y si tienen la piel un poquito más seca, puede ser con un polvo translúcido, que eso hace que se vea un aspecto mucho más natural. Muy bien, Bélgica. Muchísimas gracias. Háganos por favor el último paneo para la modelo porque está guapísima. Esa piel quedó increíble. Ya saben, ahí estaban los números de teléfono en pantalla para que usted se pueda comunicar con Bélgica o también la puede encontrar en redes sociales y así hacerle cualquier, cualquier pregunta. Gracias nuevamente, chicas, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y continuamos con más porque hoy estaremos tratando temas bastante interesantes aquí en Saboreando la Mañana.